que también como como padres debemos de tomarnos el tiempo de descansar sin quitarnos la responsabilidad de que tenemos que estar pendiente de nuestros hijos aquí la experta usted es mi pensar pero que quiere el mensaje de los niños que también papá y mamá necesitan descansar y sentarse un momento existen diferentes formas en las que lo podemos hacer tenemos que tener en cuenta primero otra vez la edad de los niños ya en el caso de los chiquitos de ocho ya nos comprenden un poquito verdad en el sentido de déjanos descansar un ratito que sea media hora una siesta yo sé que no todos los niños hacen siesta si el niño hace siesta si hace siesta aprovechemos pero digamos en el caso de un niño de dos años no lo puedo dejar sin supervisión no tenemos que estar ahí verdad y tampoco estoy diciendo que a los niños más grandecitos si los podemos dejar no pero son más independientes son mucho más independientes yo soy muy independiente entonces yo estoy ahí ya se ponen a jugar y uno está solamente si tienen si tienen hambre ya saben dónde ir por una galleta por un vaso con agua por un juguito pero en el caso de los chiquitos no en el caso de los más pequeños nosotros tenemos que que aprovechar cuando ellos descansen también si el niño hizo una siesta puede aprovechar hacer la siesta yo también que si tengo cinco platos sucios pues los platos pueden esperar pero yo verdad tengo que descansar también porque porque la deprivación de descanso y en este caso de sueño también afecta y altera nuestro estado de ánimo andamos muy irritables exacto y después nos desquitamos en los niños lamentablemente verdad que mucho gritar que no sé que en el caso de los que ya son más grandecitos el cual usted lo mencionaba hablar con ellos y explicarles que mamá y papá necesitan descansar un momento que les permitan un momento aunque sea solo ver televisión y nosotros vamos a quedar dormidos pues no importa pero el hecho es que vamos a descansar y que el niño comprenda que así como descansan ellos nosotros también verdad que si el chiquito le gusta ahí quizás podemos recurrir un poquito a la televisión no 24 7 pero sea un momento que si el chico le gusta alguna película una serie o una película bonita yo se la pongo porque yo sé que se va a quedar un rato tranquilo yo puedo aprovechar para descansar pero si es necesario que nosotros hablemos y que les expliquemos yo sé que estás aburrido yo sé que tú querés jugar pero yo también necesito descansar yo sé que estás aburrido 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 aburrido yo sé que estás aburrido yo sé que